Un nuevo paso positivo en la conservación de una especie en peligro de extinción. Científicos y organizaciones no gubernamentales lograron que un pequeño espécimen del ciervo de empantano sea colocado en su hábitat natural que es el delta. Hoy estamos acá en la recuperación, en la pre-liberación de Valiente, uno de los cuartos animales recuperados durante 2015-2016. Luego de cinco meses de recuperación, el pequeño Valiente volvió al delta. Gracias a la colaboración de muchas voluntades, podrá tener una vida natural junto a los suyos. Manso, como todos los de su especie, apenas pesaba un par de kilos y no llegaba a 30 centímetros de alto cuando lo encontraron. Es un ciervito que llegó muy chiquitito en octubre del año pasado y hoy se hizo un chequeo clínico para saber que está bien, que está en excelentes condiciones y que puede ir a su corral de presuelta, que es un lugar de transición donde él va a pasar un tiempo para que nos aseguremos de que va a estar bien y que puede ser posteriormente liberado. El cervatillo tuvo que pasar por numerosos estudios y chequeos antes de pensar en volver a su hábitat. Después del chequeo clínico, su último chequeo con placa, sangre, ecografía, ponerle una caravana que tiene un VHF que nos permite seguirlo cuando esté libre a través de una antena y entonces lo vamos a trasladar a un corral de presuelta y ese corral de presuelta está inserto en el medio donde viven los ciervos de los pantanos. Entonces no va a estar más de un mes ahí, eso lo que nos da la posibilidad es que se pueda ayornar con el entorno, pueda tener relación con los ciervos que visitan ese corral y entonces de esa manera empieza como a meterse dentro de lo que es el mundo de los ciervos y cuando abramos la puerta y le demos la libertad, él ya conoce el predio y ya conoce también a los ciervos que visitan ese lugar. Entonces existe una mayor posibilidad de que la liberación realmente sea un éxito. Que el pequeño valiente se encuentre en el área es de gran importancia en un contexto donde la población de cervátidos se ha reducido drásticamente. De hecho, para enfatizar el alerta contra la caza furtiva y la modificación de su entorno, al ciervo del pantano lo declararon monumento nacional. Y bueno, nos tocó estar esta vez a veces controlando desde afuera o mirando que funcione todo este modelo que tenemos diseñado y a veces activamente, como fue este caso, que nos tocó hacer la evacuación inmediata de este ciervito. Es el más grande de Sudamérica y se encuentra en extremo peligro a solo 40 kilómetros del obelisco. Sus dos principales poblaciones están localizadas en los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes, el área natural protegida más grande de nuestro país y en el Bajo Delta del Paraná, en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Por ahora, el pequeño valiente permanecerá en un corral de presuelta donde de a poco se irá adaptando, bajo el ojo atento de todo un comité científico-técnico que vela por él.